Bueno, estoy muerta por verles la entrevista al franconero. Quiero pedir, Mari Méndez, primero, todos los colores. Quiero un emoticón de estrellas, quiero estrellas, porque es una estrella del cine mundial. Un espectáculo. Entre otras cosas, de los vaqueros, del oeste. Espagueti Western. Pensé que era un plato. No, no, no. Francesco Clemente, como fue bautizado, conocido como franconero, es uno de los grandes, grandes, grandes actores del cine italiano. Toda la vida ha sido importante. De chinechita para acá, franconero sigue siendo el de los grandes. Y aquí lo tenemos para orgullo nuestro. Ay, qué delicia de entrevista. Entrevista con el hombre donde se confiesa en la red, hablando, bueno, miren esto. Es que para qué les digo más. Si esto es para el placer de nuestras televidentes, de cierta edad, que sí saben de qué le estamos hablando. No como tú. Bueno. Disfruté trabajando en Harmony. Hice mis escenas en Viena, Austria, y amé a mi personaje. Mi personaje era un hombre muy rico que en su juventud no podía hacer cosas que ahora puede hacer. Así que le gusta organizar una fiesta en el club. Está hablando con todas estas maravillas. Ya sabes, es un personaje extraño. Extraño, pero me encantó. Me encantó. Disfruté trabajando con Juana. Creo que es una buena directora. Diango, bueno. Escucha. Acabo de regresar ahora de Los Ángeles y estos festivales de cine italianos en Los Ángeles fueron maravillosos. Me honraron. Así que mostraron 10 de mis películas. La gente, todas las proyecciones, los cines estaban llenos. Pero la primera fue Diango. Increíble. No podía creerlo. Diango es prácticamente una película de culto. Nunca muere. Más de 50 años han pasado y Diango todavía está ahí, en todas las partes del mundo. Hace muchos años, muchos años, el mejor actor del mundo. El héroe estadounidense. Puedes tener una cara muy limpia, hermosa, pero interpretar siempre al héroe es muy monótono. Entonces, ¿por qué no intentas? Hice musicales, películas policiales, del oeste, thrillers, películas para niños. El cine me permitió vivir por el mundo. He estado en más de 100 países del mundo. Hinas, gobernadores, presidentes, con todo el mundo. Todas las personas importantes del mundo, pero también con gente humilde. Me permitió cenar con pescadores, con campesinos. Amo a Colombia. Hice cerca de, no sé, cerca de cinco películas en Colombia. Tuve un amigo en Cartagena y en Santa Marta. Maravilloso. Pintor fantástico. Quiero mejorar. Quiero hacer otros personajes. Escucha. Interpreté todo lo que me faltaba. El Papa. Y el año pasado hice una película donde interpreté al Papa. Una película llamada El exorcista del Papa, junto con Russell Crowe. Así que disfruté interpretando al Papa. Ahora veamos. Estoy seguro de que habrá algo nuevo. Ahora el año pasado dirigí una película donde interpreto al hombre ciego. Una maravillosa película llamada El hombre que dibujó a Dios. Así que fue bueno interpretar al hombre ciego. Voy a actuar. Seguiré haciendo películas hasta que tenga entusiasmo. El día que no tenga entusiasmo, me detendré, renunciaré. Pero no ahora. Todavía tengo entusiasmo. Así que... El señor muy humilde, ¿no? Y tú, tuve un amiguito por allá en Colombia que era pintor, Alejandro Regal. Tuve un amiguito que era escritor, Gabriel García Márquez. No te dejó callado. Para que la gente que no conoce entienda lo importante que es este hombre para el mundo del espectáculo y de las artes. Voy a... Quedé con una duda, Frank Solano. ¿En qué municipio queda Chinechitá? ¿En Cundinamarca? No, Chinechitá son los grandes estudios de cine en Roma. Ah, pero es que el problema no fui yo, el problema fuiste tú. Porque eso se pronuncia Chinechitá. Es que en la ciudad del cine, la traducción exacta, es como Hollywood, Bollywood después. Bueno, tú que eres tan italiano, ¿cómo se dice entonces Chinechitá en italiano? Así como lo dijiste, Chinechitá. Ay, cállese. Pero si se trata de un municipio. Todo el mundo le dice Chinechitá. Chinechitá. Ah, Chinechitá. Los italianos no le decimos así. A ver, ven, querido, yo te voy a decir una cosa. No, mi amor. Hay un barrio que se llama Italia que te quedaría divino. ¿Dónde? ¿Aquí hay Roma? Mi amor, dale con mi declas Roma. Déjalo. Ah, bueno. ¿Dónde hay barrio Italia? Yo no lo conozco. Bueno, 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 dejen la boda porque aquí lo importante de esta entrevista también es que nos habló de esa película que hizo con Juana Jiménez, que es la directora colombiana, que además está el fraco Solorza, no está Cujar, este Mauricio Cujar de una cantidad de actores nuestros y qué delicia que la gente cuando la vea en cartelera la vaya a ver. Vamos a verla. Pero además les tengo noticia un cuento con historia. Él se casó con Vanessa Redgrave, una de las... Con Vanessa Redgrave, claro. No, es que este hombre es más famoso. De lo más bello que dio el cine, Vanessa. Más bello, exacto. Íntima de mamá. Oiga, les tengo la siguiente, Benedicto XVI. Sí, sí. Y también, ah, bueno, con él tuvo una conexión especial, dijo que era muy divertido, nunca sabíamos que Joseph Rasinger era divertido. Pudiera ser divertido. Porque él hizo una película de San Agustín y este Papa era como muy cercano. Uno de los doctores de la iglesia de San Agustín y de los filósofos actuales en el mundo de San Agustín. Y con el Papa actual, con Francisco, este tipo, este tipo es tan importante en el cine que a este hombre lo dirigió Luis Buñuelo, a este hombre lo dirigió Fassbinder, a este hombre lo dirigió Tarantino, a este hombre lo dirigió Franco Zeffirelli, a este hombre, a este hombre Joshua Loga. Es decir, los mejores, los mejores lo dirigieron a él. Pero yo te termino de contar, ¿sabes qué le llevó al Papa Francisco su vino? Vino franconero. Y el Papa estaba absolutamente feliz, el Papa Francisco, porque además una periodista amiga de él escribió un libro del Papa Francisco. Todas las colecciones. Solo me asalta una pregunta. ¿El hijo que tiene en Cartagena irá a heredar el viñedo? ¿Él tiene un hijo en Cartagena? Pues lo que pasa es que... Después te cuentes historias. ¡Ay! María está muerta en la risa por el nombre de un director y estoy que la mato porque es uno de los más importantes del señor. el señor que le avisa al Papa le dio vino. La boca. Le dio vino, Franco. Yo también lo cogí. ¡Qué hueso! ¡Qué hueso! ¡Sáquenla! ¡Qué hueso de chiste! Yo me imagino el Papa Francisco vino franconero. Yo me imagino a la moja. A la moja, papá vino. Señor Papa, vino. ¿Qué hacemos con esto? ¡Qué hueso de chiste! 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 CC por Antarctica Films Argentina